Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo y esta vez estamos en Call of Duty Black Osterix The Old Gen y esta vez estamos en el 1 vs 1 ¿Qué le ha pasado a ese chaval? ¡Madre mía! ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué está pasando? ¡Ehhh! ¡Chavalín! ¿Qué cojones? No estoy yendo por equipos ni nada, ¿eh? O sea, ¿no estoy yendo por equipos? ¿Y el chaval está aquí? ¡ELOL! ¿Qué cojones está pasando? ¡El bug más extraño de Call of Duty! ¡Madre mía que se me va el arma! ¡Madre mía que se me hace raro un disparador de un compañero! Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta en el nuevo vídeo y esta vez estamos en Call of Duty Black Osterix Estamos en el 1 vs 1 contra subs ¡No he calentado! ¡Pierda antes del DLC! Este 1 vs 1 Y bueno, pues este chaval estará por allí arriba, ¿no? El compañero 10 10 Está arriba Y bueno, estamos en el mapa de Skyhaken del DLC 1 Agua Kenin Y es la primera vez que grabo el DLC Agua Kenin ¡Madre mía! Habéis visto la precisión, ¿no? Y es que el DLC 1 es mi primera partida Así que contra valla avanzando la partida Podré mejorar el line Y además llevo Fuego rápido, o sea que Llevo bastante peligro A la hora ¡Ah! ¡Tío! No sé por qué he dejado de disparar cuando podía haberle matado Si hubiera... Seguí disparando ¿Vale? Me tiene ¡Ay! ¡No, tío! ¿Qué dices? ¡Madre mía! La primera vez que un suscriptor Me pone más de... Más de las bajas que yo llevo ¡Madre mía, chavales! ¡Ya me han reñido, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Este tío está arriba o abajo? ¿Dónde está? Me cago en todio ¡Con todio! ¿Ya estás ahí? Con todio Pero este tío... O sea... ¡Vale! ¡Aleluya! ¡Madre mía! ¡Pues nada! ¡Pichocín! Es bastante bueno Aparecer ese suscriptor también de Spuzar Que ya sabéis que he hecho también Vídeazo con... El señorito Spuzar En vez de respuesta Y Spuzar me ha respondido en el vídeo Madre mía, compañero Me ha hecho ahí el fallo perfectamente Está ahí al fondo, macho ¡Ah! ¡Se me ha dado para arriba, tío! ¡Con todo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Compañero más lavado de la vida! ¡Compañero! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Me he gastado casi todas las balas, chavales! ¡Es increíble! ¡El chaval este! ¡Se escapa de todas las balas! ¡Es increíble! ¡En serio! ¡Si me pone ahí un aviso en mayúscula! ¡No creo que ve ahí! ¿Sabes? ¡No creo! ¡Increíble, gallo! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Crees que lo había matado! ¡Lo juro! ¡Crees que lo había matado! ¡Crees que lo había matado! ¡Crees que lo había matado! ¡Resulta que no! ¡Ah! ¡Eta, compañero! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Pichostin es bastante buenecillo Y por eso habrá escogido Skyyaki Porque será su mapa favorito Y lo… ¡Sabrá controlar! Me ha pasado como en el primer 1 vs 1 ¡No miraré en el minimapa! ¡No miraré en el minimapa! ¡Madre mía, por fin! ¡Uf! O sea, me hubiera llegado a matar Me hubiera pasado en el… Igual que en el primer 1 vs 1, chavales ¡Está arriba! Es que Siempre pienso de que nunca Se me va Bueno chaval, madre mía Que precisión desde la cadera Bastante buena Y la verdad chavales, llevo unos días Que no sé qué subir al canal Llevo tantos vídeos diario Que ahora que no subo vídeo diario Me siento raro Y cada vez subía vídeos cada mes O cada año Madre mía, que buena compañero Increíble, os imagináis que ahora me saco el espectro Y el hater a la vez No creo chavales, así que lleva 8-4 A ver si supera Al chaval del primer 1 vs 1 que llegó a 7 Si no recuerdo Madre mía chavales Se me pone ahora la limpieza De la play compañeros Si no sabéis lo que es la limpieza de la play Es lo que estáis escuchando de fondo Que es el ventilador de la playstation O sea de la play 3 Se me pone ahí Cuando se me calienta mucho Tengo ahí puesto Lo que viene siendo El ventilador O sea la limpieza La limpieza de la play del ventilador Oh tío no Creo que estaba allá adentro Madre mía Me he quedado triste Del espectro chavales Basta Bueno basta O sea Vaya, vaya Increíble Para hacer mi primera partida Y llevamos Esto Increíble Y no podía Ya ven chavales He hecho también 1 vs 1 Con pichotín Yo he tenido que echarle otro Porque Que es este Porque Que O sea Se me ha grabado mal Y bueno Madre mía Y se me ha grabado mal Y no he podido hacer El video Así que chavales Ya tenemos El video Del 1 vs 1 Contra Nuestro suscriptor Y vamos con la web Si no lo he dicho En el video No ven niña Y bueno chavales Espero que si os de este video Like Favoritos Y suscribiros Al canal Para mis videos Así Habéis visto Mi tarjeta visita De un suministro Nos vemos Madre mía Chavales Madre mía Chavales 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 Chavales